Estuvimos en el concierto gratuito que la ópera de Detroit realizó en el Western International High School en Mexicantown, el cual estuvo dirigido por Roberto Cal, el primer hispano en convertirse en director musical de esta organización y quien a través de las series de conciertos llamadas Beyond the Beat, busca mostrar a los músicos de la orquesta de la ópera de Detroit y también a los artistas residentes a la comunidad hispana. Bueno, me siento muy privilegiado de poder traer esta música a la comunidad de Southwest Detroit y creo que el entusiasmo que sentí del público realmente palpable y pues con antojo de traer más música a esta área y pues tenemos planes pero también queremos que la gente venga al Detroit Opera House a que nos visiten. Y por eso quieren que muchas más personas de nuestra comunidad latina vayan a ver los espectáculos de la ópera de Detroit en el 2024. Los invito a que visiten a DetroitOpera.org y ahí hay links para comprar objetos, hay ballet, hay un ballet de Carmen, hay una ópera que se llama Cunning Little Vixen, perfecta para niños, Breaking the Wave, una ópera muy contemporánea, muy compleja para adultos. Entonces hay de todo para todos. Entonces los invito a que vengan a la ópera y pues ahí nos vemos. ¡Gracias!